Bimbo presenta el pan del osito ¿Quién quiere pan? ¿Quiere pan? ¿Quiere pan? ¿Quiere pan? Muy calentito, calentito, calentito Es del osito, del osito, del osito Es Bimbo, Bimbo Es tan sabroso y suavecito Muy esponjoso ¡Qué bendito! Si yo fuera más sequía me derrito en un instante Así, así ¿Quién quiere pan? Disfruta de un exquisito desayuno en familia Con Bimbo, el pan del osito ¿Quién quiere pan?